de un terreno, casa o departamento, con el fin de avalar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el comprador es dueño de la propiedad que se adjudicó y que este impuesto se paga al momento de hacer la escrituración y lo pagan todas las personas que compran un inmueble, ya sea construcciones, terrenos o construcciones y terrenos. De ahí, la importancia de generar mejores estrategias y estrechar los vínculos con las notarías públicas para un mejor funcionamiento administrativo en beneficio de las y los contribuyentes.